¡Suscríbete! Este es el de Maynard y este es el de Brenda, que me vuelve a ver como... No, Brenda, eso es casi que puro azar. Esa es la de Brenda. Muy bien. Es como cuando a uno le hacían un examen oral. Brenda, vas a ver que la primera, estoy seguro que la vas a pegar. Seguro. Empezamos con vos, Brenda. Brenda, dígame, por favor, ¿cuál es el verdadero nombre de Superman? ¿Clark? Por supuesto, Clark Kent y obtiene el primer punto. Se lo dije, la primera le iba a pegar. De ahí, pero le tocó fácil, el sexo que escogió. Ahora vas con vos, Maynard. Qué cortesías. Maynard, vos sabes mucho de esto. Mencione, por favor, las tres selecciones que compartieron grupo con Rusia en el Mundial 2018. Que compartieron con Rusia. Rusia. ¿Egipto? Egipto, sí. Muy bien. Uruguay. Ajá. Muy bien. Y... Y... Vamos, Maynard. Uruguay. Egipto. Ajá. Y... 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 Nicaragua. Ajá. Ah, Nigeria. Arabia Saudita. Pierde la primera, leccionamos la corneta. Bien. Pero su... Bueno. Ok. Brenda. ¿Cuál es la nacionalidad de N'Golo Kanté? ¡Ay! Es muy fácil. Nada más piense eso. Uno a veces se confunde con esos nombres. Ey, 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 ey. ¿Le estoy diciendo que una vez se confunde? Maynard. Te di como media hora para contestar a la otra. A ver, ¿cuál es la nacionalidad? ¡Ay, no! ¿Ah? Es descendiente de checos. Ok. Tres, dos, uno. Francés. Eh, profe. El volante de Celsi Inglaterra es francés, efectivamente. Voy a pedir barra. Y pegué a la segunda. Sí, a mí me quisiera... ¿Están ayudando ustedes a ellos? No, 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 no. Nadie me está ayudando. Nadie me está diciendo que es francés. Esto fue... Eso fue un batazo. Eso fue un batazo. Ok, muy bien. Bueno. Voy a pedir barra. ¿Qué batazo más raro ese? Maynard. Señor. ¿Quién fue el primer técnico destituido de este Apertura 2019? Usted lo sabe. Se comentó aquí todo. No, aquí también. ¿Y aquí también? ¿El primer técnico? Ajá. El primer técnico destituido en esta Apertura 2019. Lo hablamos aquí. Tengo dudas con el equipo... Bueno, Maynard. Tengo dudas con el equipo académico. Oye ya, ¿qué dice por eso? Vamos, yo no le puedo dar más tiempo. Maynard Díaz. Ay, no, Maynard. Luis Diego Arnáez, quien trae la goleada propiciada por Zapriza, fue cesado de su cargo como entrenador del conjunto griego. Ok. Luis Diego Arnáez, después de aquella goleada que le metió el Zapriza. Vamos. Muy bien, oye. Va de dos, nada, ¿verdad? Vamos, Brenda. Ok, ¿quién es el futbolista del cartaginés con más goles en la Apertura 2019? Ay, pero de ahí, pero qué sobre. Ah, le tocó fácil. Ay, Dios. ¿Usted cuántos dirían? Tengo dudas. ¿Tiene dudas? Sí. ¿Puedo sufrir algo? ¿Puedo sufrirle algo? ¿Un detallito? Sí, sí, por favor. Imagínate por qué no. Dice, es extranjero. Decirle que el chiqui. Bueno, sí lo fue también en alguna temporada, no les puedo decir cuál es. Porque puede ser bien. Julio Cruz. Bueno, sí, puede ser cualquiera de los dos porque le hubiera pegado. Julio Cruz y también Marcelo Hernández, ambos con ocho goles. Porque a los dos que hubiera dicho, le hubiera acertado. Entonces, dos aciertos y vamos con la última para que ya está. Se fue de hat-trick. Llevó tres aciertos. De hat-trick. No, como tres aciertos. Uy, llevó tres aciertos. Lleva dos en realidad. Bueno, Maynor, eso se la sabe. ¿Cuántos años tiene el presidente de la República, Carlos Alvarado? Muy fácil. Ayer estuve con Charlie. Así, el amigo de Gavas. Don Carlos, ¿qué tiene? Para ver si pega una. ¿Qué tiene? Cuarenta y tres. Por favor, Maynor. No, no, no sé. Se fue cero. Treinta y nueve años tiene don Carlos Alvarado. Es un presidente muy joven. Nació en 1980. Por lo cual, pasa Brenda. Listo. Mira cómo pasa ahí, tranquilidad. Levantando las manos, muy bien. Don Rodolfo y don Pablo. Oiga. Daniel, Antonio. Pero ese de Brenda, las preguntas estaban muy sencillas, ¿verdad? La escogió. Ustedes son los que escogen en el sobre. Las de Maynor estaban durísimas, esas preguntas. Él tiene mucho conocimiento, yo sé. Eso es, sí. Es chile miel. Pero estaban muy difíciles las preguntas. Estaban difíciles. Rodolfo, este es tu sobre para que no haya ningún enredo. Y Gavas, este es tu sobre. Con quien vamos a empezar es con vos, Gavas. ¿Está bien? Éxitos, capitán. Así igual. ¿Ok? Ok. Muy fácil esta. Muy fácil. Pos hostico. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? El Día de la Raza. Se llamaba el Día de la Raza, ahora el Día de las Culturas. Ok, sí, hoy se llama así. El Día del Encuentro de las Culturas. Muy bien. Bueno, manejamos los dos términos. Sí, sí. Bueno, de la Raza yo creo que ya no tanto. Ok, bien. Muy buena esa. Gracias. Esa la sabes vos. Rodo, muy bien. ¿Cómo se llama el club contra el que debutó Keylor Navas en la Liga Francesa? El Galatasaray. Contra el... No lo sabe. ¿Contra quién? San Etienne. San Etienne. Oh, qué buena memoria la suya. Solo que hoy le falló, ¿por qué no? Keylor debutó contra el Estranburgo. Eso por la jornada número 5 en la Liga 1. Ok. Vamos a ver con usted, Capi. Sí. ¿Quién fue el goleador de la FA Cup de Inglaterra en la temporada 2016-2017? Sergio El Kun Agüero. Perdón, no, perdón. No, me equivoqué yo. Es el equipo, no el goleador. ¿Quién fue el ganador de la FA Cup? El equipo, el equipo. Se lo vuelvo a repetir. Sí, sí, sí. La FA Cup en la temporada 2016-2017. ¿Cuál fue el equipo? ¿Cuál fue? El equipo ganador, a ver. Tres. ¿Puedo decir que ese partido quedó 2 a 1? El Arsenal. ¿Ah? Arsenal. ¿Arsenal? Sí. Tras vencer 2 a 1 al Chelsea, el Arsenal se convirtió en el campeón por décima tercera vez. Muy bien esa. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿La pegó bonita? No, 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 no. ¿La pegó bonita? Ese partido me lo vi. Ok. Segunda para Fó. ¿En cuántos países ha jugado profesionalmente Francisco Calvo? Uy, lo hablamos el otro día. ¿En cuántos países ha jugado profesionalmente Francisco Calvo? ¿Qué estás haciendo? Pase, amor. En tres países distintos. ¿En tres países? ¿Cuáles los conoces, más o menos? ¿Tres? Estados Unidos. Ajá. Costa Rica. Ajá. Europa. No sé en cuál país. Ah, y Europa. Efectivamente, Dinamarca. Dinamarca. Está bien, está en Europa. Perfecto. No, tiene que decir, claro, el país. Claro, ¿vale? Claro. Era el país. La pregunta era... No, no, como malo. ¿Usted dijo en cuántos países? ¿Usted dijo en cuántos? ¿Está preguntando la cantidad? No, dijo continentes. No, perfecto. Tiene toda la razón, Rodolfo. ¿En cuántos países ha jugado profesionalmente Francisco Calvo? En tres países. No tenía que decirlo. La pregunta es ¿en cuántos? Magneto ya está eliminado, profe. No me hagas problemas, Magneto. Viene, Gabas. Sí. ¿Cuál es el segundo apellido de Ariel Lassiter? Fuega en la liga. Un saludo a la mamá de Ariel. Un saludo a Ariel también. Ariel Lassiter. Ajá. A ver. Ariel Lassiter. Lassiter. Y ya, tiempo. Dígamelo. Rodríguez. Nice. Acuña. Ariel Lassiter Acuña. Y vamos con la última para Fo. Fo, esta si no la sabe, de verdad, si no la sabe, debería quedar eliminado de una vez. El toque del empate. Ok, ¿cómo se llama la capital de El Salvador? San Salvador. Obviamente. Claro que sí. Obviamente, San Salvador. Y tiene una población de casi 600 mil habitantes. ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Quién hace esta pregunta? Entonces, ¿estamos empatados? Vamos a la definición. ¿Quién hace esta pregunta, por favor? Venga, la definición. Pero eso estaba fácil, ¿verdad? Le tocó. Sí, nada, pero te felicito. Es como que le hubiera preguntado a uno por la capital de Managua. Ok. ¿Es a los tres tiros o no? Ajá. Y solo uno, ¿verdad? Un, dos, tres y saca. Piedra, pelo, tijera. Un, dos, tres. Piedra, pelo, tijera. Uno, dos, tres. Ok. Le dieron todo. Ay, me fui. Ok. Va ganando caos. Ahora sí. Ya qué buen poder. Gracias, ahorita. Jerry. El capitán. El capitán. El capitán. El capitán. Técnico y presidente de este equipo. Qué bárbaro. Ven acá. El que gana de ustedes dos va a la final. Ya usted qué bien. Ya está poniendo un poquito. Escoge el solo que usted quiera. La suerte es suya. Perfecto. Genial. Ese es de Jerry. Ese es de Jerry. Ese es de Jerry. Lo pongo de este lado. Y esta es la de país. De este otro lado. Vamos a iniciar con Jerry. Jerry, Jerry. Vamos a ver qué tal tu suerte. Hasta que aplaude. Uh. Esta está bonita. Vos la sabes también. ¿En cuántos clubes ha jugado Neymar? En clubes. Sí, clubes. Piénselo, piénselo. Tres. ¿En tres clubes? Sí. Efectivamente, en tres clubes. Ha jugado en tres clubes. En el Santos FC, en el Barcelona y en el PSG ahora. Muy bien, Jerry. Por eso, yo sabía que le ibas a contestar. ¿Querés que gane él y yo me retiro? Pero, ¿qué pasa? Porque veo mucha miel. Con mucha miel. Más de la que voy a echar para que te pongas titular. Más. Un saludo a Santi ahí que me trajo la 9L. Grande, Santi. Ahora lo vamos a ver. Ni lo van a alinear y bueno, no importa.